Toda mujer debe amarse y sentirse bonita independientemente de la edad que tenga. Es por esto que hoy en día existe ayuda para quienes más lo necesiten. En los cursos de seducción que imparte Carolina Lumón, más conocida como COCA, quien hace una invitación a todas las mujeres para que participen, pierdan el miedo y se arriesguen a ser sexys y sensuales. Bueno, hay dos talleres que se van a impartir este fin de semana. Uno es el taller de seducción y el otro es un taller de lira acrobática. Y el que estamos promocionando ahora es el taller de seducción que es especial para las dueñas de casa o las chicas que quieren reencontrarse con su sensualidad. Consiste en sacar la personalidad, la parte sensual y engrandecer la autoestima de la mujer. Invitarlas a todas que se inscriban, me pueden contactar vía Facebook en la página COCA DUMON, en Instagram, en Estudio Muvit o también a mi WhatsApp que es el 7779-0004. La invitación está hecha para toda mujer que desee explotar su sensualidad femenina y principalmente para aumentar su autoestima, ya que de diversas formas el taller aportará beneficios para ellas y por qué no decirlo, para ellos también.